Quiero olvidarme de tus besos y caricias Quiero arrancarte de mi mente por completo Quiero que sepas que tú misma cambiaste Mi gran amor por mucho sufrimiento Me engañaste mujer mentirosa Me engañaste bandida, bandida Me engañaste mujer, me engañaste Y hoy te quiero fuera de mi vida Sé que jamás te enamoraste Que todo fue solo mentira Gracias a Dios hoy me di cuenta De que tú eras una bandida Gracias a Dios hoy me di cuenta De que tú eras una bandida Oye bandida, tendrás que pagar Mi sufrimiento y el dolor de tanto tiempo Mi corazón lo destrozaste sin piedad Y tu castigo lo tendrás, te lo prometo Me engañaste mujer mentirosa Me engañaste bandida, bandida Me engañaste mujer, me engañaste Y hoy te quiero fuera de mi vida Y hoy te quiero fuera de mi vida Sé que jamás te enamoraste Que todo fue solo mentira Gracias a Dios hoy me di cuenta De que tú eras una bandida Gracias a Dios hoy me di cuenta De que tú eras una bandida Gracias a Dios hoy me di cuenta Gracias a Dios hoy me di cuenta